hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo demon slayer también conocido como kimetsu no yaiba es considerado como una obra maestra en japón rompiendo todos los récords habidos y por haber quien pensaría que la historia espachines que combaten demonios daría tanto de qué hablar y hasta la fecha sigue cosechando éxitos tanto en cine como en televisión y a pesar de ser una obra reconocida hay algunas curiosidades detrás que aún desconoces el día de hoy ponte cómodo para que descubras conmigo 12 curiosidades que tal vez no sabías de demon slayer la persona detrás de la creación de kimetsu no yaiba es demasiado misteriosa esto porque es una persona completamente desconocida no conocemos su verdadero nombre aspecto físico ni su género se hace llamar koyoharu o touge pero no sabemos si en realidad se llame así ya que no suele hacer apariciones públicas las únicas veces que se ha presentado ha sido como un cocodrilo con gafas ni siquiera sabemos si es hombre o mujer y hasta hay rumores que dicen que no solamente es una persona supuestamente es un grupo de gente detrás de demon slayer pero estos son sólo rumores originalmente este anime se iba a titular como quizá su no yaiba sin embargo tuvieron que cambiarlo ya que sonaba muy explícito esto porque el kanji satsu significa matar por lo que lo cambiaron por metu que significa destruir un sinónimo más amigable y al final resultó el nombre de kimetsu no yaiba uno de los récords que posee el manga de kimetsu no yaiba lo consiguió en el 2019 es el único manga de toda la historia de japón que ocupó todos los puestos de top 10 de ventas nacional logro que pudo mantener en un total de dos semanas increíble no los pilares son los espadachines y cazadores de demonios más poderosos en el mundo de demon slayer para convertirse en uno no es una tarea fácil por eso es que existen tan pocos para hacerlo deben derrotar a una de las 12 lunas demoniacas y vencer a 50 demonios algo que parece imposible para conseguir esto se necesita de un entrenamiento que dure mínimo cinco años urokodaki es conocido por ser el maestro de tanjiro la máscara que siempre lleva puesta es la máscara tengo es común verla en la cultura oriental los seres que representan estas máscaras eran criaturas sobrenaturales de la mitología japonesa criaturas con características tanto humanas como de aves y eran consideradas como un tipo de dios son representados con una nariz extremadamente larga como la de la imagen lisa es una cantante japonesa que interpreta el opening de kimetsu no yaiba ella ya es famosa por ser la cantante de otros openings como el de fate zero y el de sword art online la cantante ha dicho que el opening de kimetsu no yaiba refleja los sentimientos de tanjiro al estar dispuesto a todo con tal de proteger a su hermana nezuko la película de demon slayer mugen drain fue un completo éxito en todo el mundo pero principalmente en japón convirtiéndose en la película más taquillera de la historia del país nipón superando el viaje de chihiro y rebatándole la corona del primer lugar demon slayer es tan popular en japón que incluso el primer ministro yoshihide suga en una sesión del parlamento japonés utilizó la expresión respiración de concentración total término que es utilizado en demon slayer demostrando así la popularidad de la franquicia incluso en el mundo de la política la amigable y hermosa chinobu kocho es considerada la pilar más débil de todas pero es la que tiene la mayor habilidad para apuñalar a alguien esto gracias a que puede inyectar su veneno fácilmente volviéndola letal los cazadores de demonios utilizan un grabado especial en su piel para tener siempre presente qué rango están ocupando en el caso de los pilares su fuerza es representada por el tipo de técnica de respiración que dominan así que se puede inducir que dependiendo de su técnica de respiración podríamos saber qué pilar es más fuerte la comida favorita de tanjiro es el taranome es un vegetal de montaña que suele comerse hervido o remojado en agua en mi opinión no se mira tan apetitoso mitsuri es el pilar del amor en un principio iba a ser la heredera de rengoku y estaba entrenando la respiración del fuego sin embargo sus habilidades terminaron por desarrollar una respiración completamente diferente así que se volvió en una pilar completamente independiente estas fueron algunas curiosidades de demon slayer que otras curiosidades conoces tú si te gusta mi contenido no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal esto es todo por hoy pero no me voy antes y mandar algunos saludos saludos para julian david carreño saludos para topo salud para josep lenin santiago alex amírola ivana pereira cura blog su 125 saludos para marola mera un saludo para gloria gatitos tiernos red space bird saludos para brian botello y para su primo leo jose damián elizal de sarabia kevin jiménez emiliano palacios saludos para matías enrique málaga red big 2 quique guarín saludos para víctor manuel martínez ortiz santiago 2012 el titán christie torres saludos para abraham elías top rizas charbel guardado joaquín ninja y un saludo para yoxan azael si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscríbete al canal y activa la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver